¿Qué tal amigos de TecnoCR? En esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre unos auriculares de la marca Sony bueno, en este caso los XM5 WH-1000XM5 estos que son una réplica versus estos que son los originales vamos a ver las características de cada uno y vamos a hacer la comparativa en cuanto a calidad y materiales y también el sonido, vamos entonces al intro y comenzamos